¿Qué onda, banda? Les saluda Ramé Cadenas y pues bueno, señores, sean bienvenidos a otro gameplay más de Call of Duty Advanced Warfare. Vamos a jugar, señores, en esta ocasión un infectado de la panocha. Vamos a ver qué tal nos va, señores, en este de Smadrito, entrar en el campito de batalla. Infectado del sapo. ¡Sobrevivan sea como sea! ¡Sobrevivan sea como sea! Ok, no hay pedo, güey, yo sobrevivo. Tú relaja el papayón, papantla. Nomás, nomás espero, güey, que no se haya el infectado. Porfa, Bures, que no me toque. Porfa, Bures. ¡A huevo! ¿Quién sabe quién, verga, es? ¡Ah, se picharon a ese, verga, güey! ¡Tranquilo sea! ¿Quién le dispara, primo? ¡Venga, tengo mello! ¡Tengo mello! Ya no puedo subir más allá arriba, güey, verguísima. Fuera de los límites. ¡Poké, madre! Uy, ya te guacheé. A la verga, casi me caigo. ¿A dónde, primito? Ese, verga, no tenía ganas de morirse, güey. El chamaco dice... ¡Nel! ¡Uy, no! ¡Uy, qué mello! ¡Qué mello! ¿Por qué estoy solito? ¡Estoy solito! ¡Es todo! ¡Denle, denle al hijo de la verga! ¡Denle! ¿A dónde? ¡Pau! ¡Esto es mío, b***h! ¿Y tú crees que quedándonos aquí vamos a estar seguros o qué verga? O sea, ese verga hasta se agazapó, güey. Así de homosexual el chamaco, eh. Ese verga, qué pedo. O sea, estos vergas se cruzaron y se dijeron qué pedo, qué onda. Al rato las cheves y cada quien por su lado, ¿no? Chingón, güey. ¡A la verga! Allá están esos vergas, güey, corriendo como zarigüeyas, eh. Se van a pisar ese verga, güey. O sea, no mames. Ahora el cazado sigue al cazador, güey. ¿Cómo la ven? ¡Uy! ¡Ah, su puta madre, güey! ¡Ah, su madre! ¡Ah, güey! Es que la neta, pues, bueno, ya ni pedo, güey. ¿Qué verga hice, güey? O sea, esa no era mi intención, eh. Verga. Verga peluja. ¡Contacto! Cuando quieras dejar esta verga, aquí andamos esperándote, eh. No hay pedo. ¡Tiempo ampliado! Güey, te van a violar por atrás, por puto. ¡Ah, güey! ¡This is mine, bitch! A la verga, esa verga, como cayeron, güey. Como pájaros muertos, güey. ¿No se supone que acá había otro? Ok, ya recuperé mi... Mi panoichita. Por acá hay violencia, eh. Acá hay violencia, señores. ¡Oh, su madre! ¡Ah, te mamaste! ¿Qué verga pasó, güey? A ver, dímelo, güey. ¡Esa mamada, cabrón! ¿Qué verga pasó? ¿Ese verga no me mató? O sea... ¡No, güey! ¿Qué pedo? Aquí sé cómo mierdas morí, güey. O sea, la neta. Ese verga lo tasajeó. ¡Re bonito ese verga, güey! ¡No mames, güey! Chequen, chequen ese pedo, güey. En el aire, papá. ¿A dónde vas, dijo? Ni lo tasajeó hoy, pues, güey. Tasajeó al aire ese verga, güey. No, pinche maña del puto juego, güey. De hacer esas mamadas, cabrón. Porque siempre es lo mismo. El lag. La magia de estar laggeado, ¿eh? ¿Quieres hacer esas obras de arte? Laggeate. Sé mexicano. Si eres mexicano, vas a hacer eso, güey. No mames, cabrón. Bueno. Vamos a ver qué medallitas, desafíos, marcador, bla, bla, bla. Dice que maté cuatro y morí tres. No estuvo tan mal, güey. Estuvo más o menos. Bueno. Pues, vamos a esperar a que cargue otra partida. Vamos a echarnos otra pinche partidita. ¿Cuál es el puto pedo, cabrón? Vamos a esperar a que cargue. Y ahorita regresamos, señores. Muy bien, señores. Estamos de vuelta en esta ocasión en el mapa de Instinct. Ahora vamos a ver qué tal nos va, güey. No mames. Seguimos jugando infectado. Infectado de la panocha, güey. De la panocha. Del panochín. Vamos a ver. Entré al campo de pinche batalla, güey. Ojalá que no me toque ser el infectado. Que de hecho, señores, me he salvado, güey. O sea, la neta. Me he salvado un chingo. Hay que admitirlo. Nunca me ha tocado ser el infectado en este juego. La neta. La neta sí me he salvado bien machín, güey. Huevos. No soy yo, puto. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está? A la verga. A la verga. Ese verga. El infectado va a venir, güey. Y nos va a hacer pipí a todos, güey. Mejor cubro el perímetro, güey. Es que, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Esta verga no puedes pasar para allá, güey. O sea, no se puede, güey. Y no es porque hay un árbol, güey. Simple y sencillamente hay una barrera invisible que no te va a dejar pasar. Ya la verga. Punto y final. Por cierto, esta es la primera vez que juego este pinche mapa, cabrón. Vaya manera de estrenarlo. ¡Vamos ganando! A mí me encantaría saber en dónde verga están esos malditos infectados, güey. Los estoy esperando, cabrón. Con los brazos abiertos, eh. Los estoy esperando con los pinches brazos abiertos y la verga parada, cabrón. Porque me los voy a follar. ¡Otro sobreviviente! ¿Qué pedo? ¿Se está acabando la partida? ¿Se está acabando la partida, güey? Ah, ok, ok. Ya lo vi, ya lo guaché, ya lo guaché. Oye, pero yo no entiendo cómo se amplía el tiempo aquí, güey. ¿Cómo se amplía el tiempo? No, 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 no. Porque ahorita acaban de matar a uno y no se amplió. Entonces, ¿cómo se amplió el tiempo? O sea, ¿qué? Ahora sí que, ¿qué medidas hay que llevar a cabo para que se amplíe el fucking tiempo? ¡Ah, su verga, güey! No mames, o sea, me quedaban tres balas, desperdicié una y lo maté con dos, güey. ¡Qué verguísima! ¿A dónde, primo? Recupero mi munición, ¿eh? ¿A dónde? ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡A huevo! Puto, ese verga estaba agazapadísimo, cabrón. ¡A la verga! ¡Eh! Ese chamaco, güey, me puso los huevos en la boca prácticamente, cabrón. ¡No sé qué verga es lo que tiré sinceramente, güey! Pero vamos a tirar dos, uno acá y uno allá. ¡Ah, ya vi! Explotó, güey. Explotó, pero esos vergas corren tanto, güey, que no lo mató, ¿eh? No, 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 no me puso. ¡Enemicos dentro de la pirámide! 19 segundos. Mayday, mayday. ¡Huevos! Lo maté yo. A los dos los maté. Bueno, me dieron 200 puntos. Ah, sí, sí, sí lo maté yo. Sí los maté a los dos. Estamos a punto de ganar como sobrevivientes, señores. Venga. A huevos This is mine, bitch A huevos Qué pedo Es estoño, dijo Petricho A ver qué pedo, güey Cómo estuvo la última muerta Qué desmadres hizo Ah, no me la dieron a mí Qué mamones Vean eso, güey O sea, vean eso Si ese chamaco no murió, güey Fue por obra y gracia del Espíritu Santo Pero bueno No mames Fui el que más mató Qué verguísima Es la primera vez que quedó en primer lugar En un infectado, güey Bueno, al menos en este juego Pero bueno Espero que hayan disfrutado De los dos gameplays, señores Y si fue así Recuerden dejar su like Favoritos Suscribirse, comentar y compartir También recuerden que abajo en la descripción Están los links de mis redes sociales Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Rome Cadenas Este pedo fue Call of Duty Advanced Warfare Y nos vemos Hasta la próxima Chao